A 10.10 el safarrancho entre locatarios del Mercado Central con personal del puesto ambulante que pertenece al Comité de Defensa Ciudadana Codesi, la directora de Comercio Mariana Carreño Castillo dijo que aún no hay fecha para cuando reubicara el puesto. Unas propuestas que nos trajeron ellos, una de esas fue esa, en esa calle. La fueron a checar nada más para ver y checar porque sabemos que ahí eran dos puestos, los que estaban ahí en el área de carga y descarga del Mercado Central. Era la de la señora Margarita y la señora Dominga. Estábamos checando dónde se iban a poder reubicar. Ellos tenían varias opciones, pero la verdad que estaban en lugares muy céntricos donde no le encontrábamos factibilidad que se quedaran ahí. Ellas nos propusieron ese lugar, pero todavía no es nada seguro. No tenemos todavía un lugar concreto. Yo creo que ya mañana nos vamos a sentar otra vez con ellos. Lo tienen que hablar ellos con su dirigente. Sin embargo, aunque esta opción es la más viable, aún no hay nada definido. Están buscando otra alternativa en donde puedan reubicar este puesto. Todavía vamos a seguir checando más. Todavía seguimos en diálogo con la organización para buscar otra alternativa donde se pudieran ellos reubicar mientras. Porque el señor ya nos comenta que está teniendo muchas pérdidas por esto. La directora aseguró que están buscando más alternativas porque los vendedores se negaron a aceptar los locales en el mercado. Dicho rechazo fue debido a que existe diferencia entre los ambulantes con los locatarios. Cabe hacer mención que los vendedores que fueron retirados del estacionamiento del mercado central están exigiendo que ellos los reubiquen, ya que esto está trayendo pérdidas económicas para ellos, debido a que la mayoría de lo que venden son productos comestibles. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.